Regresamos, gracias por continuar con nosotros, seguimos aquí en Reflejos de Amistad, tenemos más invitados el día de hoy, le damos la bienvenida a Leo, a Hansel y a Miriam. No, pero nuestro invitado el día de hoy es Arturito Castellanos, que tiene una nueva encomienda en la cual tiene que trabajar mucho por Guanajuato, ¿cierto Arturito? Así es, bueno pues les platico, gracias por la invitación. No te adelantes, platícanos un poquito de esto, de este trabajo tan, a ti que te encanta andar en todo esto, aparte que te gusta ayudar, te gusta colaborar, te gusta sumar. Y esto se trata precisamente de sumar recursos, de sumar voluntades y de sumar, pues obviamente más personas involucrar para poder apoyar a la gente más vulnerable. La semana pasada, el sábado pasado tuvimos una reunión donde nos convocaron para formar un voluntariado. En ese momento pues yo levanto la mano para, yo quería ser secretario, porque pues obviamente toda la vida he estado involucrado en todo esto del servicio y pues dije yo creo que es el momento, quise yo levantar la mano y en ese momento quedo como secretario. alguien propone a una tesorera y alguien propone a un secretario y pues desafortunadamente o afortunadamente para mí, no sé, no se pudo como lo dijo nuestra directora de atención a la mujer, Rodrigo Escalante, su esposo, lo habían invitado a él como presidente y dijo yo no puedo, yo estoy en Irapuato, esto es mucho compromiso y pues no, no puedo. Y en ese momento pues paso de ser secretario a ser el ahora presidente por invitación de Samantha y de la directora Patti, que la verdad me siento muy emocionado, con mucho compromiso. Y ese te vemos flaquitas de tantos. Y eso que todavía no arranca. Lo hice por bajar de peso. Sí, quería estar más tenso y más menso. No, la verdad es que no, me gustó más pues que podemos en esta ocasión sumar, hace un rato que estuvieron aquí la red de jóvenes, sabemos que ellos traen un empuje bastante bueno, sabemos que traen mucho apoyo para el DIF y pues la verdad es la primera vez que un voluntariado es abierto para hombres y principalmente para la sociedad civil. Siempre había ya gente que había estado en otros y nada más iban como brincando de voluntariado, voluntariado. En esta ocasión no, se abre y me toca pues afortunadamente tomar las riendas de esto. El día de ayer ya se hizo oficial mi nombramiento, no había podido decir mucho, pero ya el día de ayer se hizo oficial mi nombramiento y la verdad me siento muy contento y muy motivado. Mucha gente se suma a esto, amigos míos, que a lo mejor con un granito de arena pues poco a poco vamos a poder juntar camiones y es lo importante. ¿Cuántos voluntarios tienes aproximadamente? 42. ¿Y tienes un límite? No, no, no hay, bueno, esto es una invitación que hace la presidenta del DIF, ella es la que convoca para hacer este voluntariado. Esperemos que lleguemos a hacer muchas, muchas manos, sobre todo muchas cabezas porque a veces no nada más son las manos tuyas sino las de tu familia. En mi caso ayer mi mamá, mi mamá se sumó y me dijo este, yo voy a dar talleres de repostería, de panadería. Doña Pati. Se va a dar también, bueno, hay mucha gente, mi hermana dijo yo me sumo también, yo voy a dar clases de corte de cabello, vamos a enseñarlas a peinar, a maquillaje y pues así se van sumando, ¿no? A veces decimos es una persona pero no sabemos que traemos un equipo, en mi caso yo me siento siempre afortunado por tener un equipo que me apoya, mi familia, mis amigos, principalmente pues mi mamá que es la que le toca, la que lo levanta, la que te toca este guisado, pues mi mamá es la que lo hace, yo no más voy y lo llevo. Y si alguna persona está interesada en involucrarse en esto, ¿qué tiene que hacer? Bueno, en el voluntariado directamente pues ya, yo creo que ya no se tiene que cerrar a cierta cantidad de personas, no por no querer permitir que participe la ciudadanía, sino que pues para ponernos de acuerdo, ayer lo comentábamos, ayer saludé al presidente municipal, saludé a Samantha, la presidenta del DIF y me decían, dice, pues ya es momento de ponernos a trabajar, la gente puede participar y va a poder participar porque la idea nuestra es hacer eventos, crear muchos eventos para que la ciudadanía se pueda sumar y aquí es con apoyo económico. La idea que nosotros tenemos es, hay muchos programas que se quedan estancados, que se quedan ahí en carpetas cerradas, pues nosotros queremos abrir esas carpetas y sabemos que es cuestión económica, sabemos que es de dinero, muchas veces es nada más de juntar voluntades y a veces no es cuestiones económicas. Vamos a estar poco a poco a poco, ahorita es, pues no tenemos mucho conocimiento, la verdad es, es la primera vez que yo tengo la fortuna de participar en esto, pero sí es la, en semanas posteriores vamos a ir ahí comentando cómo la gente se puede sumar, principalmente pues va a haber cenas, va a haber noches bohemias, va a haber este, se van a divertir también, ¿no? No nada más es de trabajo, también es de divertirse, igual ustedes pues vamos a hacer este, noches discos, vamos a hacer este, tardeadas para los niños, que se sumen los niños, ya en Guanajuato no hay tardeadas, hace muchos años que ya no hay tardeadas, bueno pues vamos a invitar a que los niños que tienen esa ganas de ir al grill, a galería o a todos esos lugares que van los papás y que no van los niños, pues vamos a invitarlos a que vean sus papás. ¿Qué hacen los papás ahí? Todos sanos, obviamente sin alcohol. Pues muchas felicidades Arturito y esperamos que, bueno, sabemos que eres una persona muy comprometida y pues como él lo comenta, pues hay que sumarnos, ¿no? Hay que sumarnos a esta gran labor y apoyar y más que nada, pues ahorita el punto focal creo que son los jóvenes, que sabemos que a veces tenemos mucha problemática con los jóvenes. Drogas, principalmente. Y pues más que nada traerlos a esta buena... Sí, claro, para que se distraigan un poquito de esos malos pensamientos. Yo les decía ayer a todas las personas que me hicieron favor de escribirme algún mensaje o algo, me felicitaban y yo les decía, te voy a ser cómplice. Al igual ustedes también los voy a ser cómplices porque esto es de sumar causas y de entre más manos, pues qué mejor, ¿no? Así es. A veces un evento que puedes hacer, un evento pequeño, te da miedo hacer un evento grande porque sabes que es arriesgar dinero. Pero yo creo que si le digo a Hansel, oye Hansel, apóyame con tres boletos, pues Hansel los va a vender o los va a regalar, va a sacar sus domingos o no sé. De alguna forma puedes apoyar y ya tres, 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 tres boletos por todos lados, pues hacen la diferencia. Así es. Claro que sí. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. ¿Algún contacto contigo Arturito? ¿Contacto con? 73 410 04. La página obviamente también en reflejos de mi estado. Teléfono, pues 473-597-2581. Ahí es un WhatsApp y con todo gusto pues podemos invitarlos a las reuniones. Pues también aquí no hay nada que ocultar, todo va a ser transparente, todo va a ser legal. Si se quieren sumar y quieren escuchar, obviamente son bienvenidos. Y tienes mucho trabajo ya ahorita en puerta. La pista de hielo. Sí. Tenemos ahorita, qué bueno que tocas ese tema. El día de mañana ya es la inauguración de esta pista de hielo. El voluntariado estará participando ahí con, eh, vendiendo juguetes, vendiendo guantes, bufandas, lo que se, lo que podamos vender, refrescos, palomitas. La idea es que todo lo que se, lo que se le, lo que ustedes compren en esta tienda del voluntariado, pues todo va para, para la causa. Sí. Los invitamos a que, a que vayan a la pista de hielo, nos compren el juguete y luego se los lleven a los chavos de, de, este, de aquí mismo, del, del mismo DIF, pues para que los, lo repartan como ellos lo, lo habían comentado. Y, pues ahí los esperamos para que vayan a llevar su juguetito con su mensaje. Y nos vemos. Claro que sí. Ahí te voy a esperar. Y si no va, lo voy a ventanear el, el martes. Igual, Miriam, pues ya, ya estás ahí invitada. Yo ya estoy apuntada, yo ya estoy apuntada, voy a llevar, este, la familia ahí a la pista de hielo. Y ya saben que no se les olvide su, su donación para apoyar aquí a nuestra, a la gente de buen corazón como Arturito Castellanos, que está, que está en esta gran labor. Este, en esta colecta también se reciben, si no llevan juguetes, se puede recibir tres alimentos de la canasta básica. Azúcar, aceite y, eh, azúcar, aceite, no. Era triple A, arroz. Arroz, aceite y azúcar. Es triple A lo que vamos a manejar en DIF. ¿Por qué? Porque con lo que ustedes aporten en esos, cualquiera de esos tres productos de la canasta básica, los demás, el DIF y el voluntariado vamos a tratar de conseguir para hacerles, este, uno, unas despensas. Ok. Y repartirlas. Bueno, pues, ¿qué te parece Arturito? ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte y regresamos porque tenemos más información. No se vayan, son reflejos de mi estado. Continuamos.